sobre Mosilla, que finalmente tienes en escena, hay una investigación penal en contra del ex persecutor Oriente Manuel Guerra, y ahí se están indagando posibles delitos de corrupción y cohecho en causas de alta connotación que el exfiscal dirigió en su minuto, Connie. Exactamente, y bueno, vamos, estamos en contacto precisamente con el fiscal de Arica y Parinacota, el fiscal Mario Carrera. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Este es como su cuarto día hábil en Santiago, ¿no? Ya regresé, ahora en Arica, sí, ya me encuentro en Arica. Ya, estuvo cinco días aquí en la región metropolitana, es su tercera visita, en el marco de esta causa que le fue asignada el 28 de agosto, y quiero preguntarle primero, fiscal, ¿cómo le fue? Sabemos que tomó declaración a varias personas, ¿a quiénes tomó declaración esta vez y cuál es su evaluación de estos cinco días? ¿Cómo ha avanzado, cómo avanzó la causa, su investigación? Sí, bueno, hemos tenido que, para aprovechar los tiempos y también los recursos, apretar bastante la agenda. Y el equipo de Arica lo que ha hecho en este tiempo efectivamente es analizar, según mis requerimientos, cuál es la disponibilidad de los testigos a quien se les está tomando declaración. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque quisimos partir con todos los querellantes. Entonces, en esa instancia estamos, ¿cierto? tomándole declaración a todos los querellantes. Así que en el próximo viaje, que será la próxima semana, lo más probable, vamos a continuar, digamos, en esa línea. Recordemos que son varias causas. Entonces, cada causa tiene varios querellantes y, además, otros abogados que también participaron en cada querella, más de un abogado. Ahí, para entender, fiscal, cuando usted habla de querellantes, se trata de los querellantes de cada una de las causas que fueron investigadas por el exfiscal Manuel Guerra y que usted está como reinvestigando. Estamos hablando del caso Penta, estamos hablando de Exalmar, estamos hablando del caso Dominga, ¿cierto? Sí, y a esa se suma la del exdirector... ¿De la PDI? Muñoz de Pino Celar. Para entender, porque probablemente el fiscal Mario Carrera, no todo el mundo le sigue el minuto a minuto. En el fondo, lo que se está investigando es el accionar el completo del exfiscal Manuel Guerra, para llevarlo así, su manera de funcionar. Porque cuando uno ve CIPER, por ejemplo, que hay un informe en el Ministerio Público que muestra que Manuel Guerra, que está siendo investigado por varias estadistas del caso Hermosilla, habría emitido más boletas a sociedades del abogado Samuel Donoso por 19 millones de pesos. O sea, y hay varios... Es el abogado de Andrés Chávez. Sí, y además el tema del patrimonio del exfiscal Guerra es un tema que está bajo foco de investigación también. Sí, pero eso de manera paralela. Lo principal primero es analizar si cada una de las decisiones en estas distintas causas, que es el mandato del fiscal nacional, por otro lado, si en cada una de estas causas se tomaron las decisiones que jurídicamente correspondían, libre de cualquier, toda presión o interés, digamos, distinto al propio del Ministerio Público. Por lo tanto, esa primero es lo que hace que esta investigación, digamos, se haga de la forma en la que se está realizando. Y también, así como es la decisión regada en esas causas, es respecto de una persona en particular que es el exfiscal, como ustedes bien dijeron Manuel Guerra. Así que claro, el tema patrimonial económico es un tema que se está evaluando, pero la información que vi también ayer en un medio tiene que ver con información que está al acceso por parte de cualquiera, digamos, con ciertas atribuciones a la información que está en impuestos internos. Esas son efectivamente, se habla de boletas que conforme a lo que he señalado ya, y lo vimos en una entrevista hace pocos días en TVN. La que dio usted aquí a mi compañera Connie Santa María. Correcto, que no puedo, no estoy en condiciones de confirmar en esto, al tenor, digamos, de que ha trascendido. Pero qué información que está. O sea, no tiene que ver con las declaraciones, ni tiene que ver tampoco con los chats que ya se retiraron y se están analizando. Usted se refiere concretamente a los 120 millones de pesos que fueron facturados por Manuel Guerra a la oficina de abogados de El Hijo del ex supremo Lamberto Cisternas. Esas, entendemos que usted, hay que decir que la causa está reservada, por eso usted hay cosas que puede y que puede no decir, pero nosotros como periodistas sí podemos confirmar que existen esas boletas y nos imaginamos que es parte de la investigación también de ver qué es lo que se estaba pagando ahí o no. Si son, lo que entiendo que usted está investigando, si son esas boletas, por ejemplo, ideológicamente falsas o si se prestaron los servicios. Claro, toda esa información que de una u otra manera ha trascendido, alguna que efectivamente tengo ya, tengo acceso a ella, que no puedo confirmar ni descartar que sea la misma, pero tengo acceso a ella, y a otras que ni siquiera tengo todavía en la investigación, porque por ejemplo, muchos de los medios han hablado de las escrituras, de adquisición de algunas propiedades de Manuel Guerra, incluso con los pagos que se habría hecho de pie, por ejemplo, o con los valores comerciales. Y esa información sí puedo decir que todavía en la fiscalía no la tengo porque la tengo que pedir y recibir de forma formal, entonces todavía no tengo acceso a ese tipo de información. Entonces hay en algunos medios, yo me atrevería a decir que incluso en algunas aristas van más adelante de lo que podemos ir nosotros. Pero hay un punto, fiscal Mario Carrera, fiscal regional de Arique Paranacota, que tiene su cargo en la investigación de una de las cebras del caso Hermosilla, es si usted en su línea de investigación podría ver desde ya un cierto accionar del exfiscal Guerra. Se lo planteo porque la situación del caso Penta, digamos, en la cual finalmente Guerra decidió eliminar el delito de soborno en contra de Carlos Alberto Odelo y Carlos Eugenio Lavín en su minuto y se recalificó el cohecho como enriquecimiento ilícito en contra de Wagner. Eso ya el exfiscal Carlos Gajardo siempre hizo un punto ahí respecto de que algo le parecía extraño del accionar del exfiscal Guerra. Y varias de las otras aristas tienen que ver en el fondo con el comportamiento que le habría tenido en diversas causas. ¿Usted tiene ahí una línea investigativa respecto de eso? Es que eso es justamente lo que se está analizando. Y por eso mismo se partió con los querellantes, porque querellantes me refiero no en esta causa, sino que en las causas que mencionó Contanza. Así que ese es el trabajo en el que estamos. Ahora, no solamente tenemos que tomar declaración a cada uno de estos querellantes, sino que también superponer a ellos las distintas audiencias que hubo en esas causas, las fechas, hasta entrevistas que se han llegado en algún medio. Y a eso, digamos, nuevamente, volver a superponer los diálogos que hay en los chats entre el señor Hermosillo y el señor Guerra, para ver si una frase determinada, por ejemplo, cómo o de qué manera se contextualiza. Y si ese contexto tiene que ver con las decisiones o resoluciones en esas causas, o no, o corresponde a un tema particular y sin interés público, digamos, en cuanto a esas conversaciones. O sea, acotejar que esos WhatsApp tengan que ver si hubo o no influencia en alguna de las causas. Y en el caso del exfiscal Guerra, perdona, Connie, brevemente, usted ya le ha tomado declaración, entiendo que él ya había entregado su celular de forma voluntaria, pero no ha sido. ¿Qué pasa ahí con él? Sí, hace un par de semanas ya tenemos su autorización, tenemos, por tanto, en su teléfono, el teléfono que ocupaba actualmente. Y tenemos también las autorizaciones para apertura de cuentas corrientes. O sea, en ese sentido no fue necesario una resolución judicial. Por lo menos sus abogados defensores plantearon una postura de colaboración con la investigación. Respecto a la declaración, por ahora no se le ha citado, y no porque no sea relevante su declaración, sino que para entrevistar a una persona hay que saber en un 100% qué es lo que se le va a preguntar. Entonces, para saber qué es lo que se va a preguntar, primero hay que tener toda esta información anterior. Eso es sin perjuicio de que él, como imputado, puede solicitar también su declaración en cualquier oportunidad. pero tengo la impresión, por lo menos esto es meramente una impresión, de que él también, para saber qué contestar, también me imagino que preferiría tener el contexto completo de aquello sobre lo cual se está investigando. Así que por ahora no ha sido necesario su declaración. Fiscal, usted tiene ya acceso y tiene todos los WhatsApp del exfiscal Manuel Guerra, por ejemplo, con el abogado Luis Hermosilla, que comenzaron, según entendemos, en cerca de 2016 o 2017, cuando el exfiscal Guerra estaba de fiscal y estaba investigando el caso Penta. Entre varios WhatsApp que han trascendido, hay uno, por ejemplo, que llama la atención, cuando, fechado en 2016, donde Luis Hermosilla y el exfiscal Guerra hablan sobre contactar a Andrés para darle una salida al caso Penta. Se sabe que ese Andrés es Andrés Chadwick, igual como usted, el ACH ya tiene claro que también es el exministro del Interior. Entonces, quiero preguntarle, en ese sentido, si usted, por ejemplo, le va a tomar declaración al exministro Andrés Chadwick en esta causa, y al mismo Luis Hermosilla. Bueno, en esta investigación se le va a tomar declaración a todos quienes aparecen mencionados de una u otra manera en esas conversaciones. ¿Andrés Chadwick? Ahí dice Andrés y ACH, y usted sabe que es Andrés Chadwick, me imagino. Es que esos son los chatos, una parte muy menor de lo que pudo haber trascendido. Nosotros tenemos cierta claridad de quienes aparecen ahí, porque pueden aparecer con distintos nombres o formas de denominarlo. Si lo pregunto directamente, ¿va a declarar, va a tomarle declaración, pedirle declaración? Digo, como testigo, en este caso, o en otra categoría, al exministro del Interior. Bueno, es muy probable, porque efectivamente, si es que aparece mencionado, es una cuestión que tenemos que realizar, no solamente respecto de él, sino que respecto de cualquiera. Y la calidad en la que se tome, bueno, se le tomará la declaración en aquella calidad que le dé mayor cantidad de garantía. ¿Podría ser como imputado también? Podría ser, perfectamente. Lo que ocurre, Constance, es que siempre se sataniza un poco el término imputado o la forma en que se le toma la declaración. Pero los que estamos, digamos, o los que trabajamos en esto, la verdad entendemos y tenemos claridad que el tomarle declaración a una persona en calidad de imputado, lo que hace, o lo único que hace en términos formales, es otorgarle a la persona mayor cantidad de garantías, primero, para decidir si no contesta, segundo, para omitir si es que él estima, digamos, que se puede autoincriminar en alguna materia, tercero, que pueda él designar un abogado si lo estima pertinente, o pedir incluso hasta diligencia, versus el testigo, que no tiene ninguna de esas garantías. Entonces, uno siempre lo menciona, pero en el caso personal, si a mí alguna vez me toman declaración, preferiría mil veces elegir la calidad de imputado que la calidad de testigo, porque me otorga más garantías. Y en el caso de... Sé que comunicacionalmente el término imputado tiene esa connotación que le da cierto... un mayor peso... Bueno, porque se le está imputando un delito, porque se imputa no cualquier cosa, se imputa un delito. Claro, precisamente, pero tiene efectivamente mayor garantía, mayor nivel de garantía. Entonces, lo que importa al final es el momento en que formalmente se imputa un delito, es cuando se realiza esa audiencia de formalización, cuando el Ministerio Público comunica algo concreto. Creo que esa es una instancia, sí, que socialmente debería sentir mayor relevancia a una mera declaración. Pero volviendo a la pregunta inicial, a todos los que aparezcan mencionados en seis años de conversaciones, incluso un poco más, se les tiene que tomar declaración para analizar el contexto, porque puede ocurrir incluso, como ha salido alguien por ahí, a propósito de otros chats, que nieguen algún conocimiento y aduzcan que más bien se trata de un fanfarroneo, por decirlo de una palabra concreta, de alguien en una conversación en la que no participó, digamos, ese tercero. Entonces, son cuestiones que hay que analizar y ver si calzan también, porque acá, si es que hay cámaras, por ejemplo, si se habla de alguna reunión y tenemos cámaras, yo sé que en otras aristas se están revisando todavía si hay imágenes en algunos sistemas en las que quedan grabadas por más de 30 días o por años incluso. Esas cuestiones tienen que irse comprobando por otra forma. O sea, eso quiere decir, fiscal Mario Carrera, que esta investigación puede durar muchísimo. Si usted me dice que van a revisar todos los chats que pueden haber, imagínese la cantidad de personas que pueden salir mencionadas. Esto puede ser muy largo. ¿Cuántos chats tiene? 6.000, decía. Así es, son, bueno, lo que no es secreto es la fecha en que se me otorgó, digamos, para investigar, que parte en el año 2016, que es de la fecha más o menos de cuando el fiscal asume como fiscal regional metropolitano oriente, y más o menos termina en el año 2023. O sea, es todo ese periodo de tiempo. No sé si hay chats anteriores, porque a mí se me entrega cierto un mandato desde cierta parte hacia adelante, y los chats al menos que se me entregaron desde la fiscalía metropolitana oriente van en ese mismo espacio temporal. Así que desconozco, digamos, si habrán habido comunicaciones los años anteriores. Fiscal, usted ya explicó qué es la primera parte, cuál es la primera parte de esta investigación, que es las causas, ¿cierto?, en las que fueron investigadas por el exfiscal Guerra. ¿A usted hay algo que le parezca raro, sospechoso, alguna irregularidad? ¿Y qué podría ser eso? ¿Qué tipo de delito podría haber cometido el exfiscal Guerra en la investigación de estas causas que usted está, valga la redundancia, investigando? Bueno, es que no tiene mucha relevancia, mi opinión es... No, 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 pero desde el punto de vista, más que la opinión, desde el punto de vista de qué es lo que usted está investigando. ¿Qué es lo que podría, qué tipo de delito se podría configurar en una investigación como la que usted está llevando a cabo? Por ejemplo, en el caso Penta, o por ejemplo, en el caso Dominga. Sí, sí, entiendo, entiendo... ¿Qué es lo que podría haber hecho de manera incorrecta, irregular, o de frente a un delito, el fiscal Manuel Guerra? Entiendo claramente la pregunta, y en eso la resolución del fiscal nacional creo que la responde con creces, porque señala esa resolución en concreto las causas que hay que analizar, que son las que usted mencionó, señala en concreto respecto de quién, que es el señor Manuel Guerra, y señala además en concreto los delitos respecto de los cuales, los delitos que pudiesen estar presentes. Desde ya la vulneración de algún tipo de secreto, y desde ya el hecho de haberse tomado esas decisiones por algún tipo de pago o de promesa de algún pago o beneficio distinto a los que corresponde como servidor público, digamos, de quien tomó esas decisiones. Entonces, toda la investigación va abocada a ese tipo de delitos funcionarios y a verificar, digamos, si se comete o no se comete alguno de ellos. ¿Se podría haber cometido cohecho, entonces? ¿Se podría haber cometido cohecho? Sí, sí, cualquier violación de secretos, bueno, cualquiera de esos delitos. Y por eso, bueno, tampoco ha sido ningún secreto, porque lo han incluso señalado abiertamente, los creyentes tienen una opinión bastante crítica de las decisiones. Por lo tanto, son cuestiones que hay que despejar. Incluso, también esto lo he dicho con fuerza, esta es una causa que es bastante compleja al interior del Ministerio Público, porque podría desnudar algunas cuestiones que no deberían efectivamente estar ocurriendo. lo que indicó el Fiscal Nacional, que decisiones nuestras no se estén tomando efectivamente con el estricto apego a lo que es una investigación y a una carpeta investigativa. Entonces, eso de ser así, créame que para nosotros al interior del Ministerio Público nos dolería demasiado, y por lo tanto hay que investigarlo con fuerza, y por lo tanto también despejar cualquier tipo de duda. Por eso la pista del tema patrimonial del exfiscal Guerra es tan clave. Sí, pero no es... O sea, el hecho, por ejemplo, de que todo tuviera justificación, no significaría que aquí no existiera algún tipo de ilícito, porque recordemos que a veces muchas personas realizan ciertas conductas en este tipo de situaciones, más que por un beneficio inmediato, para entrar en algún tipo de círculos o para tener algún tipo de acceso mayor a ciertos espacios de poder. Entonces no podemos descartar que no existan, digamos, beneficios económicos. Por lo tanto, eso también es una cuestión que hay que investigar, que hay que acotar, pero que no significa que no existieran delitos en el caso de que se pudiera justificar cierto cada ingreso. Ya, o sea, por ejemplo, cuando usted dice se va a revisar el patrimonio, se ha nombrado ahí lo que hay en el conservador de bienes raíces, guerra adquirió una propiedad en la comuna de Puchuncabí en 2022, tiene una residencia en la comuna de Lobar Nestea, un vehículo marca BMW del año 2022 que costó 80 millones de pesos, sabemos que un fiscal regional tiene un sueldo de alrededor de 6 millones, esa parte usted la va a revisar, pero si es que no hubiera nada extraño, dice usted ahí, podría ser, por ejemplo, el hecho de que después de que deja de ser fiscal Manuel Guerra se va a trabajar en la Universidad de San Sebastián. ¿Eso también podría ser algo a investigar? Como porque podría ser, no sé, entre comillas estoy diciendo, un pago, alguna decisión que tomó el fiscal cuando era fiscal en alguna de estas causas? No hay que descartar absolutamente nada. Lo que quiero decir es que tradicionalmente nos imaginamos al hombre del maletín, ¿cierto? Y una decisión detrás. Y esto a veces no es tan burdo como eso en este tipo de investigaciones. A veces hay otras cosas, digamos, que pueden motivar, digamos. La motivación no siempre necesariamente es ese hombre del maletín ser entregando algún tipo o alguna cantidad de dinero. O sea, lo que usted quiere decir es que no solamente podría ser un tema de pagos, de dinero, sino que más bien como el afán de una persona por querer pertenecer a una cierta elite, una cosa así. Claro, no lo digo yo, pero por eso mismo la ley habla de beneficio y no habla de un pago directamente. No habla de dinero. O sea, son... Cuando hablamos de beneficio hay que extender la mirada un poco más hacia otras cuestiones que pudiesen estar apareciendo. Beneficios que serían favores, favores que después se cobran de otra manera. Correcto. Hoy por ti, mañana por mí, una cosa así. Correcto. Ya, pero el hecho, por ejemplo, de que... Se lo vuelvo a poner, que el exfiscal después fue contratado en la Universidad de San Sebastián ¿podría ser un, entre comillas, pago de favores? Cualquier tipo de situación como esa hay que efectivamente descartarla. Fiscal Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Valerio Cota, muy brevemente, porque se tiene que ir, pero no podemos no preguntarle porque usted ha sido un hombre clave en la lucha contra el crimen organizado en el norte. Lo hemos entrevistado aquí en Radio Pauta también en otros momentos. Cuando vio lo que pasó en la semana pasada, fines de la semana pasada en Puente Alto con este tiroteo de 150 tiros con lo que pasó en el Cefam, ¿se sorprendió o es algo que usted ya lo venía viendo venir? Lo veía venir. Bueno, es que esas respuestas creo que incluso escuché al fiscal regional de la época Raúl Arancibia de Tarapacá porque el año 2021 creo que con fuerza ya empezamos ambos a plantear este tipo de situaciones. Señalábamos que, primero, no entendíamos cómo se pudiesen estar discutiendo incluso temas de carácter constitucional u otro a nivel central del país cuando acá estábamos con el agua hasta el cuello, por así decirlo, en una situación que incluso era peor a lo que hoy día se está viendo en la zona central del país. Y fue una cuestión que era compleja. Hoy día la situación del norte en general y en Arica en particular es otra. No es la que teníamos hace el año 2021-2022. En su momento cuando usted levantó este tema en su momento sobre el norte aquí en la autoridad central ¿no lo tomaron en cuenta? ¿No le creyeron la gravedad de lo que estaba ocurriendo? No, no nos tomaron en cuenta para nada. Eso hay que decirlo y no solamente a mí sino que al resto de autoridades digamos de la región también. Creo que fue bastante compleja esa oportunidad y reitero nosotros acá teníamos cuestiones que estaban ocurriendo y que eran palpables en el día a día y se miraba como con bueno es una cuestión que en nuestro país con lo centralizado que la verdad es que no lo hemos vivido solamente en esta materia pero creo que costó a que hubiese esa conciencia. Ahora, esa conciencia sí llegó el año 2022 y se notó con el aumento de recursos para la región y se vio también con la presencia que tenemos hoy día de los militares en la frontera y se vio también con otras decisiones que se fueron tomando en cambio legislativo pero llegamos como unos dos años tarde a la ocurrencia de estas cuestiones y además lo veíamos no solamente a propósito de autoridades centrales hubo dos gobiernos así que esta cuestión no tiene que ver de derecha a izquierda esto partió o lo vimos o lo planteamos en el gobierno anterior y también continúa en un principio en el gobierno actual pero hoy día el apoyo del gobierno es total el apoyo del ejército es total el apoyo de distintas instituciones es total y por eso mismo la realidad de Erick ha cambiado de los 46 homicidios que teníamos el año 2022 que fue el peor año hoy día tenemos menos de la mitad de eso mucho menos de la mitad y si bien es cierto no se trata de contar muertos ni porque un muerto ya es mucho pero si estamos volviendo a lo que era un año entre comillas normal en cuanto a ese tipo de incidencia de delito entonces y ya bueno por ejemplo para la semana del 18 de septiembre no hubo ningún homicidio menos con arma de fuego no tuvimos ningún herido a bala el opuesto de lo que ocurrió acá en Santiago claro y era lo que teníamos el año 2021 el año 2022 ya pero en ese sentido puede ser puede ser positivo saber que si se logra ahí un espacio de control Mario Carrera fiscal regional de Arica para Inacota muchas gracias que estemos ahí bien y seguramente seguiremos conversando ¿cuándo vuelve fiscal a Santiago? bueno es que la agenda se mueva diariamente porque como usted bien dice es la causa de los gallegos que tenemos hemos tenido bastantes problemas y tengo que estar ahí atento también a lo que está ocurriendo ahí el caso con Cripto también estamos planificando la reconstitución de escena y eso también necesita bastante tiempo así que bueno pero estamos ahí el equipo que está funcionando de buena manera por lo tanto tampoco de hecho se ofreció más apoyo desde la Fiscalía Nacional y no es necesario tenemos acá en estos momentos los medios suficientes como para hacernos cargo de los tres frentes en los que estamos de connotación más nacional ¿cierto? para lo que ocurre acá que tradicionalmente en la ciudad Fical, Mario Carrera muchas gracias que tengan un buen día y una buena semana